Mi nieta amada, divina y hermosa, mi nieta amada, Valeri Juliana, ya estás arraigada en mi corazón, Te encuentro en todas partes sonriente y adorada, prodigándonos ternura, amor, alegría e ilusión, Con tus travesuras y total hiperactividad en tu corta vida, vas creciendo y cabalgando tu camino, A lomo de amor y tu agitación, siendo imposible no sentir ternura, ante el amor que destellas, Con tus juegos, travesuras y tus besos, que nos llevan directo a las estrellas, Mi nieta amada, ole Valeria, te dedico este poema con mucho gusto, Desde lo más infinito y fondo del corazón, Pidiendo a Dios Supremo, siempre te guíe, ilumine y te dé su bendición. ¡Suscríbete al canal!